Es una disciplina japonesa, un arte marcial japonés, que hace muy poco que lo estamos desarrollando acá en Trenque, lo estamos haciendo en la sede de Barrio Alegre. Bueno, como todo arte marcial, la incorporamos acá a las actividades del club y de Trenque, a disposición de todo el que quiera practicar. ¿Esta disciplina en qué se diferencia del karate, del taekwondo, de otras artes marciales? Se diferencia básicamente en el tipo de movimientos y en cómo se desarrolla, en cómo resolver diferentes situaciones. Pero básicamente todas las artes marciales apuntan a lo mismo, que es a mejorar a las personas en todo aspecto, en lo espiritual, en lo físico, en lo personal, en tratar de resolver situaciones que en lo diario tenemos. Mi inicio fue allá por el año 2000, más o menos, mi inicié en Bahía Blanca con este arte marcial, con el sensei Néstor Castro. Bueno, y mis exámenes fueron ante el sensei Curata en Buenos Aires, bueno, hoy fallecido, y ahora como responsable lo tenemos a Jihan, el sensei Luis Guz. Y en Bahía empezamos con esta actividad, practicando y después dando clase, y después inclinándome en el área de discapacidad también, donde hicimos un desarrollo en el Club Estudiantes, junto con Laura, que es mi señora, que es profe de Educación Física. Bueno, empezamos a desenvolvernos en ese área y en el área del resto, del resto de la gente. Entrenamos en la sede del Club Barrio Alegre lunes y miércoles con chicos con discapacidad de 18.30 a 19.30, y después estamos los martes y jueves de 19.20 a 20.30 con otro grupo de adultos. ¿Cómo es trabajar con personas con discapacidad y por qué te volcaste también a este grupo? Mirá, trabajar en el área de discapacidad es algo espléndido, es algo que no tiene palabras en cuanto a lo que te brindan los chicos. Eso lo empezamos en Bahía, como te decía hace un ratito, en el Club Estudiantes. Después lo tuvimos que dejar por razones laborales, estuve dando vueltas por todo el país y ahora estamos instalados acá en Trenque. Y bueno, fue una buena oportunidad como para empezar a hacerlo. Antes que nada tengo que agradecer a Eduardo Alonso de Karate, que fue el que me abrió las puertas, después a Jorge Reyes en el Club Barrio Alegre y a la gente del Club de Barrio Alegre, a Germán en especial, que con él empezamos a darle forma a esto, a darle forma a lo que es el arte marcial en discapacidad. El club abrió las puertas, fuimos para adelante y bueno, y se conformó un grupo de hace ya un año y medio que estamos trabajando con chicos y con muy buenos resultados, con muy buenos resultados en lo que van descubriendo ellos en la práctica. En el inicio, en Bahía, trabajamos con síndrome de Down, Down severos, autistas, sordomudos, ciegos y acá en Trenque básicamente estamos trabajando con chicos con síndrome de Down. y bueno, la mejora que van teniendo empezamos con juegos, con actividad física, bueno, junto con Laura y después nos fuimos encaminando a lo que fue el arte marcial en sí y tienen un montón de mejoras en coordinación, en giro. Bueno, creamos un ambiente propicio, un grupo, se afianzó un grupo bastante lindo, también gracias a los padres que lo llevan a los chicos al club. Y bueno, las mejoras se van notando, cada uno de los chicos tiene su mejora a su tiempo, porque no todos somos iguales, entonces cada uno va encontrando una mejora, en lo físico, en coordinación, en motricidad y demás. En este caso estamos trabajando con discapacidad nada más. Y la proyección es encontrar ese espacio, afianzarnos en Trenque y no tenemos competencia, tenemos exhibiciones, casualmente el otro día hicimos una exhibición acá en la sede del barrio Alegre para la gente del Senar. Ahora el 10 de agosto nos vamos a Bahía Blanca, tenemos un encuentro de Aikido regional de la región sur, y bueno, vamos a presentar la escuela con una exhibición, vamos a trabajar con manos vacías, como le llamamos, y con armas. Ese también es otro de los objetivos para este año, el trabajo con armas, donde mejoramos postura, mejoramos un montón de cosas con los chicos, así que estamos trabajando para eso y con el objetivo del 10 de agosto y después ver si podemos hacer la presentación en Buenos Aires. Gracias.